Somos Democracia S, 8 con 6. Muy buenos días, señoras y señores. Gracias por haberme echado de menos. Estoy muy reconocido. No estamos, si no, venimos de un proceso de relativo descanso. Estamos también en contacto con algunos desafíos tecnológicos. En fin, haciendo otras cosas, se ha lucido mi compañero Francisco Rocha. Ayer, precisamente, decidí que la primera entrevista se la reprise por la intervención brillante de su conductor y especialmente de sus invitados, el señor doctor Felipe Rodríguez. El señor doctor Enrique Herrería Boneda en la ciudad de Guayaquil y el doctor Ramiro García, un maestro. Todos maestros. Y he tenido la pretensión, en beneficio de una cabal información, un redondeo, digamos, del panorama que bien podríamos denominarlo Valda 1. Y hasta que nos aproximamos al Valda 2, estuvimos ya nadando en el Valda 2. Y recordando cuando veo a mis invitados de segunda hora, y no por segunda hora los menos importantes, aprecié la concurrencia para privilegio de este medio de comunicación y beneficio de su radio audiencia de los señores doctor César Montúfar y del señor coronel exasambleísta Fausto Cobo. Así como también me permitió invitar al doctor Juan Carlos Solínez, que creo que a mí no nos llega. Pero doctor Montúfar y coronel, me acordé de ustedes rápidamente como un relámpago, porque los asocié con tantas y tantas luchas que ustedes libraron, luchas argumentales, luchas de investigación. Se corrieron riesgos tremendos en el instante en que aquí había instalada una verdadera dictadura que podía llegar a colmos de colmos. Ustedes me entienden, señores oyentes. Ya cuando ustedes oyen el desarrollo de los relatos que formulan los invitados, los ex militantes de determinada decisión política del Estado o de determinada contratación pública se dan cuenta que la mayor parte de nuestra gente que ha cruzado por los micrófonos de esta emisora que me doy cuenta cada día que pasa que hemos sido más que valientes, más que valientes. Pero no por eso los dejamos a ustedes, el calificativo. Y más valientes han sido las gentes que han aceptado nuestros desafíos. Hemos hecho causa común y en verdad hemos rescatado verdades que ojalá sirvan a nuestros hijos y ojalá sirvan a nuestros nietos para que rehabiliten lo que hoy nos extraña, ¿no? Hemos estado al borde de tener gobiernos matones. Aquí se estaba ya proliferando a gentes que iban con intenciones de acabar con la vida de muchísimos de nosotros. Y cada quien en cada cuarto de hora de su peregrinaje de reacción en beneficio de un país honesto, de un país vivible, de un país civilizado incluso, de un país menos violento, nos damos cuenta que nos hemos jugado la vida en muchas ocasiones. Y nos damos cuenta después. Cuando vienen los relatos, uno dice, yo estuve allí y estuve a pocos metros o estuve a poca distancia de una verdad que yo la conocía y que la difundí, la denuncié. Esto me estarán oyendo muchísimos de mis oyentes y especialmente de esta gran tarea que han cumplido muchísimos ecuatorianos y que hemos difundido nosotros en la cadena democracia, al igual que otros distinguidos colegas en otros medios de comunicación. Pues no hemos sido solo los únicos. Pero ya escuchando todo lo que ha ocurrido en el tema de hace unos instantes, yo ayer dije, no, esto hay que repetir. ¿Por qué? Porque la empresa eléctrica nos privó de energía en el Cerro Pichincha, donde ubicamos nuestras antenas, la mayor parte de estaciones de radio y televisión de Quito. Y claro, no obstante que nuestra televisión digital ha alcanzado un universo de seguimiento impresionantemente grande, dando gracias al Creador, porque son ilusiones que uno ha tenido que confrontar, incluso dentro de la familia, pero realizaciones plenas, en beneficio de un amplio auditorio irradiado en todo el mundo, en todo el planeta. ¿Con qué calidad de audio? ¿Con qué fidelidad de señal, este, de gráfica o de imagen llegamos a todas partes del planeta? Esto no es sino una realidad que la hemos cuajado conjuntamente con otros medios de comunicación. Tampoco somos los únicos. Pero esto estamos madurando a otro proyecto mucho más enriquecedor en beneficio de ustedes. Yo con esta explicación pensaba de que lo de Valda ha sido una relación histórica, una relación de una página deprimente, que con la ayuda del Creador la vamos a descubrir íntegramente. Y por eso, cuando veo a los tiempos al coronel Cobo y al respetable señor doctor César Montúfar, valientes, muchas ocasiones audaces, temerarios, pero mejor nos queda de valientes, les queda de valientes. Y de profundos investigadores de la realidad nacional, hemos tenido cuadros fiscalizadores importantes. Caso contrario, doctor Montúfar, ¿qué habría sido de la suerte de este país en un periodo como el Correísta? Buenos días. Muchísimas gracias, Gonzalo, por sus palabras. Un saludo a todos los amigos de Democracia y un saludo a mi amigo y compañero de muchas luchas, de muchas batallas, Fausto Cobo. y creo que usted topa un tema muy importante y quisiera yo aprovechar porque, aprovechar para recordar al país algo muy importante, ¿no? Porque precisamente en estos momentos en que comienza, se ha comenzado a caer el velo de lo que ha significado el correísmo como un esquema de delincuencia organizada estatal, porque ese es el calificativo y es además de un tipo penal, delincuencia organizada estatal. Uno no puede dejar de recordar y ahora que han aparecido y se ha vuelto a poner sobre el tapete de la opinión pública el terrible caso de la familia Gabela, no solamente del general que murió, sino de lo que el calvario que ha sufrido toda su familia, su esposa. Yo creo que el país tiene que recordar que este caso salió a la luz allá por el año dos mil diez. Enero dos mil diez. Precisamente por la acción de en ese del en ese momento asambleísta Fausto Cobo. Fausto fue quien llevó a la asamblea el tema, el que lo puso en el tapete de la opinión pública, el que se apersonó de la investigación, el que se puso realmente puso todo su contingente. Entonces, yo creo que hoy que aparece esto, estamos a la espera de la de la de la de la estamos a la espera de que el perito mesa venga al país. Sí, viene el domingo. Creo que eso va a ser importantísimo para aclarar lo que ha ocurrido. No puedo dejar de recordar y recordar a la opinión pública el papel decisivo, fundamental de Fausto Cobo como asambleista. Si él no hubiera levantado el caso, si no hubiera además denunciado el tema de los helicópteros, los helicópteros todo hubiera quedado sepultado. Es una historia triste para el país, muy triste para el país, porque el enterarnos que estamos hablando de crímenes de Estado, lo de Valda igualmente es un tema espeluznante, nos sobrecoge y nos sobrecoge como nación y creo que lo único que podemos pedir es justicia, ejemplar, siguiéndose el debido proceso, siguiendo el principio de legalidad, porque esto no puede volver a pasar en el Ecuador, no puede volver a pasar en el Ecuador y por eso es que los responsables tienen que pagar a través del sistema judicial con todas las garantías legales y constitucionales de modo que quede un precedente ejemplarizador. Jamás en el Ecuador podemos llegar a pensar siquiera que un presidente de la república pueda ordenar la persecución, peor el secuestro, peor el asesinato de una persona. Doctor Montúfar, hace un momento los invitados de la hora anterior reprisados en la difusión de sus ideas hace contados instantes decían es que con este electorado con la gente que lamentablemente no conserva en su memoria una reflexión rotunda imposible de borrarla con este tipo de electorado un correa constituyente decían puede retornar un correa constituyente a alguien se le dio en calificarlo de esta manera a un episodio que en el Ecuador lamentablemente doctor Montúfar ha sido un elemento recurrente dentro de nuestra historia nuestro pueblo este nace en cuanto a lo malo que ha solido enfrascarse y no querer salir de esas de esos frascos llenos de veneno y y ahí que hacemos y y toda la lucha de tantos patriotas y de de tantos ciudadanos que visualizan adecuadamente los grandes temores que tiene todavía el país por circunstancias de que no todos somos iguales en la manera de pensar y así son todas las sociedades eso es normalísimo pero este correa constituyente de vuelta al país con ánimo de venganza tendríamos que salir peor que los venezolanos sería una cosa terrible usted se lo se alcanza a imaginar un asunto como el que traigo a colación este momento de un triunfalismo de mucha gente que al oírme debe estar sonriéndose íntimamente complacida por la preocupación que me embarga porque conozco porque conozco a este pueblo más de 40 años de un seguimiento reporteril diario contundente en los escenarios precisos de todo lo que ha pasado nuestra nación ecuatoriana como le parece esta preocupación doctor montúparo que comentario usted podría hacer bueno creo que la la historia y la política ecuatoriana siempre es impredecible y siempre es inestable ha sido siempre inestable y uno podría pensar que esa hipótesis que usted plantea a lo mejor pueda ocurrir es decir que quienes hoy están en el banquillo de los acusados no por persecución política sino porque sus acciones los han puesto allí puedan retornar pero por eso yo creo que es importante en este momento sacar la verdad demostrar esa verdad creo que los pasos que se están dando a través del consejo de participación ciudadana y control social transitorio las investigaciones que y los procesos que lleva adelante fiscalía son son importantes yo personalmente estoy empeñado especialmente en la denuncia que presenté por delincuencia organizada porque me parece que si es que estoy seguro que se lo va a hacer con un fiscal independiente con un fiscal que no tenga ni rinda cuentas al poder sino que actúe como tiene que actuar creo que están allí todos los elementos estoy seguro de que están todos los elementos para demostrar que lo que tuvimos lo que se llamó revolución ciudadana lo que se vendió como un proyecto refundacional transformador lo que se nos dijo implicaba o iba a devolvernos la patria este grupo que se robó todos los símbolos del país que cantó las canciones y las convirtió en propias y que eran canciones patrias esto y hay que decirlo con fuerza con firmeza con determinación no fue más que un ejercicio de delincuencia organizada estatal un grupo que se organizó un grupo criminal que se organizó y tomó el estado se apropió del estado por la vía electoral para desde allí perpetrar todo tipo de delitos y el punto de origen Gonzalo porque Correa no ha mentido eso es quizá uno de sus virtudes él no ha mentido fue cuando él asumió la presidencia del Ecuador y cuando protocolariamente le correspondía jurar por la cumplir y respetar la constitución y las leyes evadió esa pregunta y dijo que iba a respetar y cumplir un mandato nosotros pensamos que ese mandato muchos ecuatorianos pensaron que ese mandato era un mandato transformador no sabemos que eres ahora ya sabemos cuál era ese mandato y ese mandato posiblemente estaba en el origen del financiamiento de su campaña electoral porque hoy sabemos que las FARC financiaron a Correa sabemos que Odebrecht financió a Correa sabemos que Hugo Chávez financió a Correa de lo que sabemos de lo que sabemos y que Fidel Castro aconsejó y es el creador de la matriz de todo esto entonces aquí estamos ante un plan una estrategia que fue organizada para apropiarse del Estado y cometer delitos en contra de la administración pública y ahora incluso delitos como como se está descubriendo delitos de crímenes de Estado entonces me parece que es la verdad lo que el pueblo ecuatoriano se merece además de la reparación porque evidentemente sería nefasto y ojalá podamos tener tiempo yo quisiera explicar un poco yo estoy muy preocupado con lo que está pasando en el caso de Odebrecht creo que hay varias manzanas envenenadas que dejó en el proceso el exfiscal Carlos Bacamancheno pero creo que con la verdad y con la reparación es que me parece a mí el pueblo ecuatoriano no pueda repetir no revolvamos a repetir lo que ha pasado las manzanas podrías llenas de veneno siguen en la peregrinación hacia el mal y están dentro del esquema actual bueno lo que yo decía lo que digo y ojalá tenga tiempo en esta conversación Gonzalo de explicar es que estoy muy preocupado por lo que está ocurriendo en el caso diferentes casos relacionados a la trama de corrupción de Odebrecht lo que digo es que allí el exfiscal Baca Mancheno dejó varias manzanas envenenadas y que pudieran derivar o que buscaban derivar y creo que no lo van a lograr o no deberían lograrlo dejar bajo un manto de impunidad uno de las de los casos de corrupción más y antescos y monumentales que han ocurrido en historia nacional señor coronel como bienvenido muy buenos días y nuevamente queremos saludar al doctor Juan Carlos Solínez usted fue el primero por ejemplo en topar uno de los elementos más que nos impresionó en toda esa época de de indelicadezas de esta organización que bien hacen darle esa denominación el doctor Montúfar y que conste en el código integral penal esa forma de esta organización se hizo del de los Drup y recordamos quién era el ministro de la defensa el directo defensor y beneficiario dicen las malas lenguas de este negociado que fue un negociado asqueroso trágico nos subestimaron y es lo que más nos duele a los ecuatorianos que tenemos un poquito por ejemplo de memoria un poquito de calidad humana un poquito de o bastante delicadeza frente a los asuntos públicos nos alarmó la forma como concibieron este negociado que un día de esos el mismísimo presidente Correa acompañado de su ministro de defensa de ese entonces que ahora es funcionario de alto nivel del gabinete del presidente Moreno miren ustedes lo que relataban y decían y discutían y explicaban quien serán dice quien será es ya lo van a oír tenga la bondad tenemos la sabatina del 17 de octubre del 2015 Coronel usted ya estaba ya había denunciado en esa fecha cinco años el negociado ya había denunciado con qué fecha denunció usted el atraco buenos días muchas gracias por la invitación en primer lugar agradecer la gratitud es una virtud de los hombres de bien por las palabras generosas de usted y de mi amigo de toda la vida de lucha César Montúfar también con Juan Carlos Solínez estuvimos en una batalla muy importante que es la lucha por la libertad de expresión oponiéndonos firmemente a la ley mordaza que el gobierno aprobó no en los cuatro años cuando fuimos nosotros asambleístas luchando día a día para que no se apruebe sino en el siguiente periodo cuando ya no había esa voluntad de lucha que nosotros lo habíamos expresado en nuestras actividades legislativas muchas gracias por esas palabras es bueno que la historia se recuerde con la verdad no se construye la historia en una sastrería cortando el traje a la medida de los intereses de quienes están en ese momento en el poder o quienes tienen la potestad de hacer tal o cual cosa la verdad debe ser el eje transversal de la historia ¿y cuál fue la verdad de los Drup? la verdad de los Drup es esta se cae el primer helicóptero Drup en octubre del 2009 en las fiestas de las fuerzas aéreas ecuatorianas en el primer vuelo público de esta chatarra de estos helicópteros chimbos que compraron para el ejército y las fuerzas a más de los chingos muy bien se cae el helicóptero e inmediatamente me preocupo empiezo a averiguar los temas y recibo una llamada del general Jorge Gabel que ya yo había expresado en un medio de comunicación mi posición frente a esta compra entre los dos decidimos estructurar y diseñar un juicio político en contra del que firmó el contrato que es Javier Ponce ex ministro de defensa el enemigo de las fuerzas armadas público era el que estaba ejerciendo el ministerio de defensa nacional porque hay que decir al país durante los 11 años del correato uno de los primeros o los más graves atropellos en contra de las instituciones del estado ha sido la designación de ministros de defensa que no son del ecuador sino que obedecían a intereses diferentes intereses del socialismo del siglo 21 de cuba de venezuela del foro de sao paulo de cualquier cosa menos los intereses del estado se cae el primer helicóptero nos sentamos con el general jorge gabela y aquí está con fecha confirma el juicio político que en esos tiempos era casi casi como suicidarse porque era enfrentarse al poder descarado abusivo arbitrario del dictador de correa y con todos sus borregos en la asamblea nacional que levantaban la mano para apoyar las causas del carondelet así eran las circunstancias yo presento pensando y he escuchado a muchas personas es que la fiscalía no hubo pensando de que no me acusen a mí de cobardía de que solamente era tema político el juicio en la asamblea antes de presentar el juicio en octubre se caen los helicópteros y con fecha 21 de diciembre es decir dos meses después de que se cae el primer helicóptero presento denuncia penal aquí está firmada por Fausto Cobo aquí está están ustedes aquí de testigos denuncia penal firmada por Fausto Cobo con fecha 21 de diciembre de 2009 que le adjunto al juicio político al documento del juicio político como anexo del juicio político para que no exista ninguna posibilidad de que digan que es solamente un tema de politiquería en este juicio en esta denuncia no solamente yo denuncio el tema de Javier Ponce sino que también lo hago para que no se me acuse de espíritu de cuerpo mal fundado a todos aquellos que de una u otra manera tuvieron responsabilidad en el proceso de adquisición de estos helicópteros es decir del comandante general de la fuerza aérea en ese tiempo general Borges los miembros del comité de contrataciones los miembros del análisis de la comité de análisis de ofertas los miembros del informe técnico y de todos aquellos que tenían de alguna manera alguna responsabilidad en la fiscalía del estado y entonces a raíz de eso nos presentamos en la comisión la comisión estaba liderada por esa ciudadana que hasta ahora está en la comisión de fiscalización y generalmente siempre tiene protagonismo para defender a los correístas para defender al poder de turno se llama Silvia Salgado ella estaba de presidente de la comisión de la impunidad estaba Mauro Andino estaba la señora Falconí estaba Bessia Amores estaba César Rodríguez en esos tiempos correístas y entonces ellos con correístas a morir a morir y ellos son los que bloquean este juicio político que no tenía posibilidades de ser negado porque lo que se acusaba aquí es de irregularidades precontractuales y contractuales ¿por qué? porque las bases técnicas fueron irrespetadas en el tema del derecho público se hace lo que está escrito y las bases técnicas como el contrato es una ley para las partes entonces ahí se definían disposiciones técnicas que debían cumplir estos helicópteros y me voy a me voy a permitir leer simplemente costito un oficio del general Alonso Espinosa encargado de recibir esos helicópteros que lo manda al comandante del ejército para recordarle al país y dice lo siguiente es así cito es así que esta comisión técnica verificó que seis seis de los doce motores es decir cincuenta por ciento no cumplían con el año de fabricación dos mil ocho que establecía el contrato solo con esto sencillamente tenía que irse a la cárcel el que firmó este contrato porque no cumplió con la ley no cumplió con el contrato pero sigue todavía y dice de igual manera se encontraron cuatro palas del rotor principal de los veinte instaladas en los cinco helicópteros que tenían fecha de fabricación de fines de noviembre y diciembre del dos mil siete que no constaban en las bases técnicas se aceptaron los helicópteros vulnerando las bases técnicas se firmó el contrato vulnerando las bases técnicas que por ejemplo decía que tenía que tener una licencia de aeronavegabilidad de Estados Unidos o de la Unión Europea presentaron una licencia de la propia India es decir vulneraron las bases técnicas nos cuidamos de no acusar de sobreprecios ni nada sino con pruebas que teníamos y con documentos específicos pero más grave no hubo control de calidad no hubo control de calidad compraron chimbos helicópteros chimbos que a mí me da la razón ahora porque los siete cuatro destruidos con muertos de por medio pero que creen ustedes que los pilotos de la FAE son unos los que abordaron estas aeronaves chimbas decía Correa que creen ustedes que son suicidas ustedes creen que el presidente va a mirar los helicópteros de Meste de Meste esos son procesos que lo diría la propia FAE son los técnicos de la FAE los pilotos de la FAE entonces debo suponer que los pilotos de la FAE son suicidas que compran helicópteros que saben que están en mal estado es absurdo o sea la decisión fue la correcta se tiene mala suerte cuando se compra un carro y sale mal bueno y teníamos todos los resguardos del caso seguros garantías todo todo ok el país no ha perdido un centavo ah pero perdió vidas presidente quien más que yo para sentir aquello murió mi piloto presidencial y querido amigo Héctor Caicedo y fue falla humana como lo determinó la junta investigadora en esa época todavía existía la junta de defensa que la conformaban los comandantes de las fuerzas armadas el delegado del arzobispo de Quito y dentro de esos comandantes está el general Ernesto González de aquí de Tolcán y que ha salido a hablar contra el gobierno entonces el general González es un deshonesto se lo aseguro de ninguna manera el general González es una persona muy honesta él firma la compra de los helicópteros hemos hecho cuatro investigaciones a mí me han tocado conducir las dos últimas en las dos primeras investigaciones con dolor también tuvimos que aceptar de que el primer accidente en el antiguo aeropuerto de Quito fue una falla humana y que el segundo también fue una falla humana lamentablemente no estamos alegres porque las dos últimas aeronaves hayan sido una falla técnica creo que el Ecuador vale la pena que sepa exactamente los valores se compró a plazos en 45 millones 200 mil dólares los 7 helicópteros se pagaron 30 millones de contado quedó el saldo de 15 millones 200 mil dólares a pagarse en 10 años les debemos todavía 6 millones 80 mil dólares el primer helicóptero que se cayó el viejo aeropuerto de Quito el antiguo aeropuerto estaba valorado en lo que compramos 5 millones 666 mil dólares eso es lo que cobramos de seguro pero ahí la contraria hizo un examen y dijo que había que tener los seguros con el costo de reposición lo cual es correcto el segundo ese helicóptero ya se pagó 13 millones hemos recuperado por los seguros pero como se han apreciado los DROV valen muchísimo más de lo que le costó al Ecuador hemos recuperado 51 millones de dólares en seguros fuera de eso la empresa la JAL de la India ellos han cometido una serie de irregularidades en términos del entrega oportuna de repuestos de la capacidad técnica de asistirnos como oportunidad y nosotros responsablemente y con la misma transparencia hemos exhibido toda la información le hemos entregado a la asamblea que está haciendo la investigación les hemos multado hasta el momento en una cantidad que ya superan los 3 millones 955 mil dólares es decir ingresos el Ecuador tiene por 55 millones hemos gastado 39 hasta ahora y hemos recuperado 55 millones y hemos pagado solo 39 la ley me manda a mí a terminar o me da la oportunidad de terminar con el 5% entonces hemos terminado unilateralmente el contrato esto tiene un proceso ¿cuál es el argumento? que se avisó que los helicópteros eran malos señores con ese argumento no compramos nada en toda compra de equipos militares siempre hay alguien que dice que no vale ¿por qué? porque el general Gabela que en paz descanse pasó en Israel me parece defendía la línea israelita los equipos israelitas el otro que pasó de agregado militar en Francia le va a gustar la línea francesa el otro que pasó en Estados Unidos le va a gustar la línea norteamericana y van a decir que lo otro no sirve ya te sale Fausto Cobo yo advertí que los helicópteros eran de mala calidad pero si eso ha dicho toda la vida en todo entonces que de vez en cuando le acierte no significa que tenía razón por supuesto de eso no entiende un tipo como Fausto Cubo este infeliz charlatán tiene que ir a explicar a la familia de los muertos que sea y a la justicia que ha sido un buen negocio comprar estos helicópteros chingos infelices que lo único que les interesaba era llenarse los bolsillos y utilizar el poder para perseguir a la gente inocente ¿a quién les dice esto? les digo al correato y desde luego a su jefe de la mafia y no lo digo yo lo dice Lenín Moreno pero si se robaron todo poniendo la negociación es Fernando Cordero el actual funcionario del gobierno del presidente Moreno por eso he dicho yo que uno de los errores más graves de este gobierno más bien han rescatado 51 millones porque este que han hecho un buen negocio y eso que no cuenta usted las multas las multas vayan a explicar eso a la gente a sus familias a las familias de los muertos al ejército ecuatoriano a las fuerzas armadas que le expliquen cuando se llenan la bocota diciendo que le han dado a las fuerzas armadas como ningún gobierno para incrementar sus capacidades estratégicas le voy a contar esto para que tiendan estos mafiosos del correato estos helicópteros fueron comprados con un objetivo rescatar pilotos y realizar salvataje y subir de esa manera las capacidades estratégicas pero resulta que atacó Colombia pues cuando compraron esto y entonces ataca Colombia porque no teníamos radares porque no teníamos aviones supersónicos porque no teníamos el sistema de defensa aérea esas eran las prioridades para tener una defensa nacional relativamente en condiciones de cumplir su misión y entonces compran ahí atacó Uribe a nuestra área de descubrir claro cuando estaba aquí en el Ecuador instalado el puesto de mando de los aliados de los compinches del correato de las FARC y que iban como a un hotel a Angostura a recibir charlas de todos estos ¿por qué defiende Fernando Cordero la negociación? ¿por qué lo obedece a un amo? pues el sistema así funcionaba cuando no obedecía al amo fuera de la mafia se robaron todo en todos los lugares dice Lenín Moreno es decir de la misma espiga les están diciendo la verdad no hubo mesa servida se robaron todo dice Lenín Moreno ¿pero hasta qué punto los 51 millones se rescató en verdad el Estado ecuatoriano? pongamos la hipótesis que así sea por el seguro de los seguros del Ecuador que es Sucre es decir con la plata del Ecuador ¿no es cierto? es así y entonces supongamos eso eso no es no es el problema el problema es que las fuerzas armadas pagó el mismo Estado en definitiva porque la aseguradora Sucre es del Estado es del Estado entiendan esto señores la aseguradora es del Estado la Sucre y la Sucre es la que le paga al mismo Estado el perjuicio que le ha provocado esta negociación para que entiendan esto señores voy a leer lo que en ese tiempo se podía hacer ahora ya no porque se ha recuperado en algo la institucionalidad y la justicia general Rodrigo Borges comandante de la Fuerza Aérea dice lo siguiente ciertas cosas son subsanables no es necesario echar abajo el contrato son partes pequeñas no es que todo el helicóptero ha sido viejo son tres de los cinco helicópteros que no cumplen especificaciones técnicas porque el accidentado y otro están bien ¿qué tal? y entonces ahora tenemos tres de chatarra cuatro se cayeron con muertos y heridos y estos señores dicen que ha sido un buen negocio ¿cómo entender eso? ¿y sabe quién echa abajo el contrato unilateralmente? ellos mismos porque no sirven los helicópteros y entonces dicen que le han dado capacidades estratégicas a las Fuerzas Armadas mentirosos sinvergüenzas bocones cuenteros eso es lo que son como opina Juan Carlos Solvines de este mal recuerdo ecuatoriano doctor bienvenido buenos días buenos días Gonzalo un saludo a toda la audiencia y un gusto estar aquí con Fausto y César yo creo que resulta ocioso un poco analizar toda esta charlatanería de los diez años del Correato porque ya sabemos que al igual que este libreto para defender los Drub y la negociación hubo libretos para prácticamente todas las negociados todas las arbitrariedades todos los abusos de poder que se cometieron para todo había una explicación relativamente lógica en que el charlatán mayor los días sábados la explicaban entonces digamos que en este momento cuando ya se estaban poniendo en manos de la justicia y le acolitaba a alguien siempre siempre había algún acólito que simplemente pues confirmaba en este caso que les hago escuchar el acólito era Cordero Cordero que digamos efectivamente sigue ocupando un alto cargo pero que también tarde o temprano tendrá que responder ante la justicia por todo porque yo creo que poco a poco se van destapando todos estos escándalos y poco a poco la justicia se va desembarazando del correísmo y de todos los tentáculos con los que atenazó a la justicia a todas las instancias de la justicia durante los diez años y entonces claro ahora vemos que esa justicia que por cierto ni siquiera ha cambiado hay que recordar que el rechazo a la impugnación de Glass y la confirmación de la sentencia de la primera sentencia la está haciendo la misma justicia de Correa no la semana pasada recién antepasada se destituyó al consejo de la judicatura pero los jueces siguen siendo los mismos y los fiscales con excepción del fiscal general siguen siendo los mismos entonces aquí que no se hable de persecución porque la justicia corredista todavía está intacta que ahora estén fallando desde la corte constitucional para abajo estén fallando como debían haber fallado en los últimos diez años es otra cosa igual que la Contraloría esas son las manzanas a las que se refiere el doctor Motu claro campo minado dejaron ahí un campo minado pero digo que ahora reaccione como la Contraloría que está haciendo el trabajo que nos hizo en diez años eso no quita que es la misma Contraloría que está ahí y que no operó durante diez años igual la justicia entonces hablar de persecución o analizar la charlatanería con la que nos tenían engatusados a los ecuatorianos o a la mayoría de ecuatorianos porque nosotros denunciamos desde el inicio lo que significaba Correa y todo su séquito de sus secuaces en realidad porque no son séquitos sino sus secuaces digamos que eso fue alertado en su debido momento y aquí Fausto está confirmando desde cuándo venían las denuncias de los Druff y sin embargo diez años después diez años después la justicia está empezando a ver qué mismo ha pasado y seguro le puedo garantizar Gonzalo seguro va a determinar que hubieron nuevos atracos nuevas mañoserías y claro ¿quiénes fueron los autores intelectuales de la negociación de los Druff en el gobierno de Correa? no, habían habían responsables desde tanto del Ministerio de Defensa porque él desmanteló una explicación ¿qué hizo la Contraloría? ¿o qué hizo el Ministro del Interior? ¿qué hizo el Ministro de la Defensa? según lo que acaba de notar Fausto los miembros comandante jefe de las Fuerzas Armadas comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana todos ellos tienen que ver con esta negociación las personas involucradas Fausto las conocerá mejor pero lo importante es que es que Fausto señala que desde la etapa precontractual hubo irregularidades por lo tanto en ese entonces la Contraloría todavía tenía las facultades de revisar de revisar los elementos precontractuales de los contratos luego se le despojó de esa capacidad como parte como parte de este esquema de delincuencia organizada en beneficio de la audiencia después vamos ya a Odebrecht con el doctor Montufra solamente en beneficio de la audiencia denuncia penal claro de los denunciados la presente denuncia la formulo en contra de las siguientes personas y o quienes se llegaran a determinar durante la etapa preprocesal si es que esta etapa fuera necesaria porque para el denunciante todo estaba ya a esa hora bastante claro pero en todo caso Javier Ponce ministro de la defensa nacional brigadier general Rodrigo Borges Flores comandante general de la fuerza aérea ecuatoriana miembro del comité de contrataciones de la FAE brigadier general Leonardo Barreiro Muñoz como presidente del comité de contrataciones intervinieron también el brigadier Eduardo Esparza Paula miembro del comité el teniente coronel de estado mayor Juan Ramón Jiménez el teniente de estado mayor general general Gustavo Valverde miembro del comité doctor Hugo Guevara Vega y ellos alguna vez comparecieron dieron algún testimonio de repudio de rechazo o de apoyo a la denuncia suya coronel Cobo ese tiempo estaba la justicia absolutamente secuestrada por Correa y por el ejecutivo por consiguiente no existía ni la posibilidad siquiera a mí ni siquiera no me llamaron a reconocer firma no hicieron absolutamente ningún trámite porque esa era la la realidad en esa época pero aquí está esto es un documento la justicia era una hacienda de propiedad Correa lo decía públicamente yo soy presidente de las funciones del estado soy el soy el que determino qué hacer y qué no hacer en el estado como un dictador de una mafia que operaba desde Calón de Leto esa era la realidad y en esas circunstancias luchábamos nosotros esta denuncia era para que se investigue pero también hubo antes paralelamente al juicio político enviamos a la Contraloría para que la Contraloría haga los exámenes pertinentes de lo que yo conozco la Contraloría también no se pronunció como debía hacerlo y simplemente definió irregularidades administrativas época de quién era quién era el señor Contralor Polis adelante doctor Solínez Gonzalo si me permite y disculpándome porque tengo que retirarme porque tengo que dar una conferencia hoy día en las cámaras pero quería hacer un comentario adicional y un poco adelantarme también al tema que va a tratar César primero saludando saludando a César y a Fausto por esta tarea titánica que han desarrollado a lo largo de tantos años en busca de la verdad y sobre todo en defensa de los intereses ciudadanos recordar a la ciudadanía que en este momento estamos en un proceso de transición y que es fundamental que ahora que se pretende vincular al presidente Correa y que se lo está vinculando de hecho en el caso Valda comencemos a permitir que las autoridades de la función judicial en este caso la fiscalía en una primera instancia actúen de manera técnica de manera transparente de tal forma que todo aquello que se politizó en cuanto a acusar a Correa hasta de la muerte de un gato comience a tamizarse y a ver en realidad en donde tiene Correa que ver para que no se diluya y no se alegue que hay una persecución a Correa se lo ha tratado de vincular en muchísimos casos casos algunos de los cuales yo me he permitido revisar y en donde es muy tirado de los cabellos para atender vincularlo pero hay casos donde es claramente claramente digamos se puede establecer la directa vinculación que tuvo el expresidente con ciertos casos que están investigando entonces yo creo que ahora el fiscal Pérez Reina está dando muestras de que quiere actuar es un fiscal de carrera de que quiere actuar apegado a la ley en derecho y creo que todas esas presiones políticas que existían para que a Correa se lo vincule en todo deben comenzar a dar paso a una actuación veraz técnica de la fiscalía para determinar como en el caso de Valda como en el caso de Odebrecht cuál es la real en los casos de los Drup cuál es la real participación porque ojo aunque directamente o administrativamente no hayan tenido una relación directa con los casos el extracto de la sabatina que acabemos de oír implica una defensa de un proceso que eventualmente es ilícito y entonces habría que ver las figuras también de encubrimiento de coautoría de cualquier otra de las figuras que puede configurarse dentro de un proceso penal en donde Correa puede estar vinculado entonces yo creo que aquí tenemos dos exponentes de la seriedad en cuanto a las denuncias porque también hay otros denunciólogos que se pasan buscando protagonismo a través de vincular a Correa en todo aquí tenemos dos personajes serios o si quieren apoderar de esfuerzos de investigación realizados en este caso de los Drup por el coronel Cobo y el doctor Montuca exactamente y yo creo que hay que ser muy cautos en permitir ahora que hay un proceso de renovación y de reestructuración de la justicia que se actúe en derecho y no caigamos en lo que criticamos tanto durante los últimos 10 años a mí me parece que es importante muchas gracias doctor Solínez ya mismo voy con el doctor Montúfar y hay tantas expectativas sobre lo que nos va a decir César Montúfar el número uno en convocar este instante en esta instancia histórica para el país al expresidente de la república Rafael Correa de prácticamente traerle con soga a que responda por todas las circunstancias que va a detallar en cuestión de instantes pero yo quería que me haga un comentario señor coronel decían que el estado no había logrado una indemnización por los accidentes de los helicópteros la asamblea jamás conoció el informe de la comisión que investigó y determinó fallas en la contratación de los helicópteros el ex fiscal Galo Chiriboga pidió a la corte nacional ustedes recuerdan señores oyentes porque ustedes tienen que estar siempre con su memoria despierta y ahora ahora conviene que todos los ecuatorianos nos sirvamos bastantes alimentos naturales de los que despiertan la memoria y no pasemos simplemente con el recorderis el recorderis que hacemos los medios de comunicación sino que la propia intencionalidad y vocación de justicia del pueblo ecuatoriano tiene que ensamblarnos a todos en una condición de investigadores y recordadores adecuados de todos los episodios que mucha gente nos hemos sacrificado y hemos puesto incluso la vida por delante en el afán de servir a la causa nacional que es una causa moral de ética de decir la verdad y de buscar la verdad es un eslogan de esta emisora desde hace un montón de tiempo el estado no ha logrado una indemnización de los accidentes de los helicópteros como es que dicen que han logrado quien dice esto tenga la voluntad lo que podría ser el cierre del caso Drup llegaría en dos semanas al menos en tribunales del contencioso administrativo se decidirá si se anula una sentencia que no dio paso al pago de una indemnización por 347 millones de dólares por la compra de los helicópteros Drup en su momento en la asamblea el tema también quedó pendiente el pleno jamás conoció de la investigación que la comisión de asuntos internacionales conformada en su mayoría por correístas hizo determinó que no hubo actos de corrupción en la compra a la empresa India Hall Diego Salgado fue miembro de la comisión pero no estuvo de acuerdo el general Borges comandante general de la fuerza aérea ecuatoriana que decía que no recibieron los helicópteros porque habían errorcitos por ejemplo un helicóptero llegó sin tren de aterrizaje el ex asambleísta Ramiro Aguilar no fue parte de la comisión pero también elaboró un documento en el que concluyó que las sospechas rodeaban a la elaboración de las bases técnicas que fueron casi la camisa de fuerza de la FAE que le entre comidas obligaba a comprar helicópteros de las características de los grupos por lo que además sugirió la creación de una comisión que investigue los procesos de compras de armas y de equipos hechos por la institución durante los últimos 15 años la calidad del material el proveedor y sobre todo la elaboración de las bases técnicas pero finalmente ninguno de estos documentos llegó al pleno no hay conclusiones como la asamblea no los conoció la fiscalía tampoco es más en el 2016 el propio Galo Chiriboga ex fiscal general pidió a la corte que archive el caso pues el informe elaborado por el ex contralor Carlos Pollit que identifica al menos 10 especificaciones técnicas incumplidas determina únicamente responsabilidades administrativas que alcanzan a miembros de las fuerzas armadas a civiles y excluye a ex ministros el seguro de tres de las naves si se cobró por 45 millones de dólares a la empresa del estado seguros sucre los accidentes dejaron 3 muertos y 11 heridos Dayana Monroy 24 horas este fue un relato histórico difundido hace muy pocos días me parece que por la cadena Ecoavisa ah perdón Teleamazonas sí mil perdones y hay otra que encontramos que es una especie de queja denuncia que le formulaba al jefe de inteligencia del CUAD de nombre Roberto Vargas Roberto Vargas ¿no? está a este caballero le decía el general Gabela el difunto general Gabela le decía yo soy de la disposición de la disposición eres general de la disposición ¿sí? para que me estén diciendo entonces verás en primer lugar tú has hecho algunas cosas yo te conozco a ti como eres como actúas y tú también sabes como soy ¿verdad? sí milagro ya ok entonces verás yo te voy a llamar a ti a una confesión o condición después para que digas exactamente la verdad de la disposición que te han dado lo que estás haciendo en esa disposición es llegar así que yo te recomiendo que le piden por escrito ¿sí? no te vas a dar por escrito ¿ok? ya la gente tuya tiene que cumplir para que no tengas problemas esa gente ¿sí? que vaya a mi casa tú anda a mi casa entra a mi casa es lo que tengo los que me van a seguir a mí y a mis hijos sí yo quiero que tenga dos, tres, cuatro quiero que tenga un paso sí que tenga un paso y si algo me pasa a mí tiene asato o de oro cualquier situación los culpables son ustedes ustedes son los culpables de lo que me pueda pasar a mí sí o a mis hijos así me tengo que aquí conviene cosa así que si me van a seguir me siguen a un paso como guarda espalda el general Gabriel ya sabía que le estaban siguiendo y todos sabemos quién le hacía seguir bueno en una de las comparecencias públicas en la comisión de fiscalización cuando ingresa el general Borges está en los medios de comunicación grabados hay una amenaza verbal del general Borges contra el general Gabela pública le dice tal y cual ya vas a ver lo que te pasa está en la con audio y video claro con audio y video y yo que estaba exponiendo en la comisión también está grabado digo miren cómo le va amenazando al general nunca el final Borges fue convocado que usted recuerde alguna declaración yo no conozco visto que era muy difícil que parece o sonaba amenaza porque la la teoría que uno puede percibir es clarísima pero trata de una amenaza no le está felicitando no pues no absolutamente pero además de eso esta última intervención del general Gabela que acaba usted de exponer a la opinión pública muestra cómo era el grado de degradación en cuanto se refiere a la utilización del poder para perseguir a todos aquellos que pensábamos diferentes o que estábamos cumpliendo con nuestras obligaciones porque el caso mío era fiscalizar claro el caso del general Gabela como es comandante general del ejército era también denunciar amparado en la figura del juicio político esa era la ese era el tema y entonces estamos viendo cuáles han sido las consecuencias ¿no? hoy están involucrados en crímenes del estado usted que investigó esto coronel Cobo ¿por qué se toma el duelo el señor general Borges? ¿por qué? porque el general Gabela estaba de comandante general de la fuerza aérea y entonces le sacan al general Gabela y le ponen al general Borges entonces ahí hay un problema personal personal entre los dos entonces eso yo ya no pero eso no tiene nada que ver con los helicópteros yo no me puedo meter porque obviamente no conozco o si tiene que ver con los helicópteros yo no sé porque no no me no medio delicado no tiene yo estaba involucrado en el tema de la compra de los helicópteros y es más yo me cuide de que no se hable de sobreprecios o de asuntos que no podemos comprobar sino que de asuntos técnicos vulneraron las bases técnicas hicieron un contrato con esa vulneración y después reciben los helicópteros vulnerando el contrato se adecuaron a las características de las máquinas que vendían los hindúes absolutamente vea no cumplieron las bases técnicas que tenían que cumplir y también es injusto culparle al gobierno hindú ahí más bien un intermediario ah claro aquí había una empresa una empresa que era su mil su mil era la que vendía los helicópteros y qué pasó con esta gente bueno de lo que yo conozco el que era presidente ya falleció de esta empresa ya era un señor Heller falleció Silvio Heller él ya falleció claro él es un conocido industrial bueno esa empresa era la que vendió los helicópteros que el gobierno de Correa unilateralmente dejó sin efecto el contrato los siete helicópteros en tierra tres como chatarra y cuatro destruidos por accidente con tres muertos y once heridos de por medio y el caso del general Gabela que es un caso que tenemos que todos los ecuatorianos poner todo nuestro empeño para que sea aclarado y que no sea otro crimen estamos todos los medios así es la vida ejemplar no claro que sí pero además verá tengo que decir un asunto yo ya insistiendo para que se haga justicia en este tema me fui convocado a la comisión anticorrupción ciudadana liderada por el economista Rodríguez y entregué este juicio político con todos los argumentos y la comisión puso de nuevo una denuncia penal en la fiscalía por ¿cómo se llama la figura del fraude procesal? fraude procesal también está descansando allí el sueño de los justos en la fiscalía gracias coronel doctor Montúfar yo primero le agradezco su comprensión hay tantas cosas que mencionar que no permitir que el Ecuador olvide nosotros no establecemos ninguna prioridad de importancia ni cosa por el estilo lo suyo es más importante y más trascendente ¿por qué? por el mérito de que usted valientemente y como siempre usted le convoca usted le convoca doctor Montúfar a un juicio político al expresidente de la república Rafael Correa ¿qué tipo de de relato acompaña a su denuncia? ¿qué busca usted esclarecer? ¿con qué elementos fundamentales usted concurre a este ejercicio de denunciar y de pedir esa sanción para este expresidente de la república? porque su caso es totalmente distinto reúne otros otros elementos que le sirven para argumentar que este exmandatario no cumplió con sus obligaciones de responsabilidad ética al frente del estado pero él era un tipo que contestaba a todo el mundo a usted le pegó le mandó a pegar de prácticamente delante de él o sea péguelen a ese le dijo usted estaba en un escenario ustedes recuerdan un escenario me parece que en el litoral en alguna provincia en Chimborazo en Chimborazo exactamente y claro los devotos le tomaron al doctor Montúfar y le agredieron terriblemente terriblemente y los demás los sentimos mucho no creo que esta emisora se ha quedado callada seguido al otro día debe haber emitido un juicio de valor si nos referimos a la fecha que fue agredido al otro día nuestro archivo debe registrar una protesta contundente por esta ofensa al doctor Montúfar una ofensa muy grave le llevó al hospital esto nos recuerda y partamos de ahí doctor Montúfar no me llevó al hospital me llevó al suelo y me levanté pero bueno yo le agradezco por esa mención un poco retomando el tema usted ¿de qué le acusa usted a Correa? ¿qué no puede perdonarle como ciudadano como es parlamentario como conductor en ocasiones de multitudes si cabe el término doctor Montúfar usted ha estado enraizado en el alma del pueblo ecuatoriano especialmente de la colectividad capitalina que le hemos visto protagonizar luchas a veces a veces solitarias en la urbe quiteña pero usted valientemente las ha asumido como un reto de ciudadano con obligaciones no aparece ahora a reivindicar nada en absoluto yo me permití invitarle para que nos haga un recorderis de ahí si un recorderis de lo que ocurrió en el episodio o en la cantidad de episodios que usted ha mencionado en la época correísta tenga la bondad doctor si a ver varias cosas usted hace referencia a Gonzalo y le agradezco mucho a la denuncia penal que presenté el 5 de marzo de este año por delincuencia organizada y esa denuncia tiene en contra del expresidente Correa y 7 personas más además incluida la empresa Odebrecht esta denuncia parte de una tesis que que es la siguiente la corrupción en el Ecuador que comienza a develarse y que fue y que desbordó todo lo imaginable en la última década en la década del gobierno de Rafael Correa a mi modo de ver no es una corrupción espontánea excepcional no es que estamos frente a casos aislados individuales de corrupción perdón no es que un cierto o algunos funcionarios públicos se desviaron del camino y por lo tanto infringieron violaron la ley para beneficiarse a ellos mismos personalmente o a un grupo sino que la corrupción durante la época correísta durante el periodo de gobierno de Rafael Correa fue un hecho sistémico fue un hecho deliberado fue un hecho institucionalizado mire acaba este tribunal penal en España de condenar a varios miembros del partido popular incluso esto llevó a la dimisión del presidente del gobierno español precisamente por corrupción institucionalizada entonces a lo que voy es a demostrar y ese es el punto de la denuncia que se ha abierto de que en el país entonces es desde el COVID desde Carondelé desde la presidencia de la república se tomaron las medidas se generó un conjunto de iniciativas legislativas se sancionaron leyes evidentemente con la participación del legislativo se firmaron innumerables decretos ejecutivos se encargaron y se designaron a ciertas personas para cumplir funciones y roles específicos dentro de lo que ya penalmente se podría denominar una organización delincuencial una organización criminal que se organizó para perpetrar delitos en contra entonces básicamente lo que busca esa denuncia es lo que acabo de mencionar sin embargo Gonzalo yo quisiera en este momento aprovechar su generosidad y quisiera retornar al tema de Odebrecht y al tema de la sentencia de Jorge Glass porque me parece a mí que hay algunos aspectos que deben preocuparnos y que deben ser conocidos por la opinión pública y son los siguientes fíjese Gonzalo a partir del proceso del avallato en el Brasil se descubre a nivel continental una de las tramas de corrupción más gigantescas que jamás pudiéramos haber imaginado en las que incluso han llevado a la cárcel a varios expresidentes incluido al expresidente Lula da Silva en el Brasil en el caso ecuatoriano Gonzalo eso es bien importante tenemos que tener presente que los contratos de Odebrecht cuando regresan al país cuando Odebrecht regresa al país crecieron durante el gobierno de Correa de 800 millones de dólares a 4100 es decir los contratos de Odebrecht se quintuplicaron durante el gobierno de Rafael Correa eso es muy importante se dice además en la declaración de José José que sólo para el regreso se pactó una cifra de sobornos de 1% del total de contratos que llegaran a efectuarse estamos hablando entonces si fueron 4100 aquí habría una cantidad de sobornos equivalentes a 400 millones y podemos determinar y aquí yo creo que hay que rescatar la investigación periodística que han realizado Cristian Zurita Juan Carlos Calderón Fernando Villavicencio me parece que han hecho un trabajo muy importante de investigación que los perjuicios para el Estado en términos de las reajustes ¿y los pelagatos han contribuido? por supuesto que sí los 4 pelagatos los perjuicios para el Estado digamos los el reajuste de precios de los contratos iniciales sobrepasaría un valor de 800 millones de dólares estamos hablando de un esquema de corrupción en que el Estado ecuatoriano ha sido afectado en más de mil millones de dólares aproximadamente y eso solo con Odebrecht solo con Odebrecht ahora si vemos los juicios que se han llevado adelante por el caso de Odebrecht el de asociación ilícita en contra de Jorge Glass 6 años 33.5 millones de coimas el de concusión en contra de Carlos Polite 10 millones incluidos en esos 33.5 y el de lavado de activos en contra del ex ministro de electricidad Alexey Mosquera por un millón de dólares lavado de activos incluidos en esos 33.5 entonces solo quiero yo graficar que se han procesado en tres juicios con sentencias ya dos de ellos en primera instancia por apenas 33.5 y que del resto que de los cientos de miles de millones de dólares que fueron recibidos en coimas o que han sido afectación directa al estado ecuatoriano entonces yo creo que por eso es que me parece que hay que comenzar a prender las luces de alarma y yo me parece que el fiscal está haciendo un gran trabajo y esperemos que él dé vuelta a esta situación que dejó sembrada el anterior fiscal Carlos Baca porque en realidad si es que las cosas terminan como están las cosas terminan como están lo que vamos a tener es quizá un tinglado de tres micro juicios pequeños juicios que van a dejar en la impunidad a uno de los casos de corrupción más graves de la historia nacional como en el caso de Brecht con razón la complacencia silenciosa de la compañía Odebrecht exactamente pero exactamente ellos piensan que ya han superado con sus abogados creen que ya han superado ya salieron pero hay un dato adicional Gonzalo y por eso es que yo hace un momento decía el ex fiscal dejó varias manzanas envenenadas en este proceso a eso se refiere usted eso es a una de las cosas a la segunda mire el pasado primero de junio hubo una sentencia ya de primera instancia en contra de dos procesados en el juicio de asociación ilícita por el delito de lavado de activos la ciudadanía y usted recordará Gonzalo lo que en la sentencia por asociación ilícita se determinó contrariamente a lo que ha sido la expresión del vicepresidente no solo que había pruebas para juzgarlos por asociación ilícita sino que había pruebas de otros delitos porque ellos se organizaron ilícitamente para cometer otros delitos y que por lo tanto la fiscalía tenía que trasladar las pruebas digamos tenía que tenía que enviarla pues esas evidencias esos elementos de convicción esas pruebas tenían que ser utilizadas para otras investigaciones para otros procesos pero ya hay un proceso por lavado de activos donde están dos de los personajes que son acusados en el juicio de asociación ilícita van a otro juicio por lavado de activos y los jueces a diferencia de lo que dice la sentencia y contradiciendo la sentencia lo que dice la sentencia de asociación ilícita dice que no se pueden utilizar las mismas pruebas aplican el famoso principio de que no puede utilizarse pruebas de un juicio en otro porque ya son cosas juzgadas el famoso principio non vis in idem y por lo tanto les declaran y esa es una máxima internacional y por lo tanto les declaran inocentes ¿qué significa esto? ¿qué precedente causa esto? ¿cuál es el precedente que se estaría estableciendo? que entonces en los demás juicios en los demás procesos ya estos insumos ya no tendrían derecho de concurrir mire la conclusión mientras la sentencia de asociación ilícita dice que la fiscalía que se envía a la fiscalía las copias certificadas para que se utilicen en los otros procesos en los otros procesos se dice que esas pruebas esos elementos no podrán ser utilizados porque ya fueron utilizados en asociación ilícita y de esa manera se sella la impunidad por eso es que yo considero y espero y yo tengo en este momento ¿y allí quién tiene la palabra doctor? mire yo creo que primero la ciudadanía me parece a mí tiene que enterarse de lo que está sucediendo de la magnitud de la trama de corrupción de Odebrecht y de lo poco que hasta este momento se ha logrado porque lo de Jorge Glass es un primer paso pequeño en segundo lugar y yo tengo mucho le he visto al fiscal Pérez Reina una intervención muy importante brillante en las dos audiencias en las que he podido compartir con él y creo que la fiscalía tiene que reestructurar el proceso de investigación pero usted dice el juez perdón el fiscal puede incurrir en qué tipo de errores yo lo que digo es que el fiscal anterior Vaca Mancheno dejó varias manzanas pero el actual pero el actual puede incurrir en un error de ateniéndose a esta especie de máxima o de reglamentación no es uno del fiscal sino es el tribunal el tribunal de garantías penales esto ya es este ya es un tribunal que juzgando este otro proceso por lavado de activos excluyó pruebas que se utilizaron en el juicio de asociación ilícita aplicando este principio y por lo tanto a partir de allí declarando inocentes a los procesados y lo que me preocupa es que esto genere un precedente que después se le aplique a Jorge Glass en los demás juicios porque Jorge Glass cometió asociación ilícita pero tiene que enfrentar cohecho lavado de activos peculado como los informes aquí esperamos el informe de contraloría se espera el informe de contraloría testaferrismo tráfico de influencias concusión entonces pero con las mismas pruebas ya no me pueden hacer puedes decir exactamente van a aplicar entonces por eso es que aquí hay el fiscal Vaca Mancheno dejó varios elementos para generar varias manzanas envenenadas les digo yo o el campo minado podríamos también decir en función de que esta gran trama de corrupción de Odebrecht por la cual el estado ecuatoriano ha perdido más de mil millones de dólares queda en la impunidad queda en la impunidad ¿y ahí qué le exige usted al acusador e investigador que es en este caso el fiscal? bueno yo como le digo ¿qué le debemos exigir o hacerle ver lo que puede incurrir de malo? yo recomendaría al fiscal que desactive esta forma como dejó organizada esta operación por la impunidad en pro de la impunidad del exfiscal y que reorganice este proceso porque evidentemente evidentemente sería una terrible burla al país el que una trama de corrupción que en otros países ha llevado incluso miren el caso de Brasil son cientos de personas las que están en este momento involucradas ya las reparaciones han comenzado a darse fíjese que lo que usted decía hace un momento Odebrecht no ha sido vinculada a los procesos en las dos denuncias que he hecho en la de delincuencia organizada y en otro porque he pedido que se vincule a Odebrecht porque fíjese esta es la empresa que entregó los sobornos la que pagó las coimas la que envolvió al Ecuador dentro de este esquema continental que había creado entonces el punto aquí y por eso yo le agradezco Gonzalo este espacio porque me parece que es importante fundamental que la opinión pública conozca lo que está sucediendo porque nos podemos quedar conformes y contentos porque tenemos ya una sentencia donde un ex vicepresidente ya se demostró que cometió un delito pero insisto la trama de corrupción la afectación al estado ecuatoriano ha sido enorme y aquí hay que llegar no solamente a determinar a los responsables sino a recuperar el dinero exactamente es lo que reclama el país recuperar el dinero y mire nos pasamos nosotros informando y ustedes analizando desde el punto de vista de los códigos de las leyes de la constitución de los quebrantos a la ley de las pruebas evidentes que salen de cada uno de los casos de corrupción pero no pasa nada porque ellos cumplen 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 pasa el tiempo incluso puede haber que el plazo que determina el código integral penal penesca y pasan a disfrutar de todo el dinero en cantidades impresionantes nadie ha movido un dedo por lo menos para saber cuánta plata se han llevado a depositar a hacer depósitos en el exterior depósitos inversiones no se aprueban leyes no hay un seguimiento celoso de las autoridades para recuperar la plata de los ecuatorianos en este caso es muy fácil por eso es que yo creo que en realidad hay que hay que retomar el tema porque me parece a mí que el camino está dado en los acuerdos que han hecho todas las fiscalías de los países donde operó esta trama de corrupción de Odebrecht los países las fiscalías hicieron convenios con la empresa Odebrecht el Ecuador también hizo un convenio que se mantiene en reserva el ex fiscal hizo un convenio que está en reserva por otros países en otros países conocemos que en esos convenios ¿para qué fue puesto vaca ya al final de cuentas? es claro que fue puesto para crear este manto de impunidad era tal él es el fabricante de las manzanas claro es el tejado yo le digo ha dejado varias manzanas envenenadas en distintas partes del proceso pero en los acuerdos que han hecho otras fiscalías con Odebrecht ¿qué se determina? el monto de reparación que tienen que hacer al estado en donde actuaron por ejemplo en el caso de República Dominicana se quedó en un monto de reparación de 184 millones de dólares yo creo que para el caso del Ecuador sería muy poco todavía pero en el caso ecuatoriano estamos hablando de nada hasta este momento se determina dentro de los acuerdos ¿a quién entregaron la plata? fíjese que en esa investigación muy prolija de Cristian Zurita se habla de que en el Ecuador serían más de 100 funcionarios públicos de los 3 juicios que le mencionaba estamos hablando apenas de 5 funcionarios públicos en la investigación que le hizo serían 100 ¿dónde está el resto? no digamos que son 100 pero ¿dónde está el resto? entonces en los acuerdos tienen que fijarse el monto de reparación ¿a quién entregaron el dinero? ¿cuánto le entregaron y en dónde? porque la mayoría de recursos no entraron al Ecuador fueron entregados y fueron depositados en paraísos fiscales de allí es donde se puede a través de acólitos ¿no? o a través de testaferro ¿a quién entregaron? ¿a quién? ¿quién recibió a nombre de ellos? para que desde allí se pueda determinar en dónde está el dinero es decir ¿y qué tipo de investigación habría que sencillamente ejercitar que la empresa de Brecht responda por eso es que es importante Gonzalo que así como ocurrió en otros países podamos la fiscalía pueda tener esa información que permita hacer este seguimiento así que creo que ahí está el tema al menos en esta trama en el tema en el caso de Brecht que como le digo es uno es solamente uno del menú enorme de la lista enorme de casos de delincuencia organizada que en el Ecuador se dieron en la última década el director de Odebrecht el señor Marco Webb habló en el programa 360 de la cadena de Coaliza e indicó cómo justificaba su empresa el aumento en el costo en el costo de las obras aquí hay un buen detalle para que usted se digna escuchar conjuntamente con la amable radio audiencia cómo se justifica el aumento del costo de las obras en las que trabaja Odebrecht si llega un monto y es cierto que cuando se hace la licitación con la ingeniería básica la posibilidad que estas cantidad que estas condiciones cambien durante el proyecto es muy alta al punto de duplicar el costo de la obra bueno eso puede pasar en función de la ingeniería pero yo que lo conozco aquí en Ecuador la legislación prevé que hasta un 70% es permitido por ley ¿cómo le parece? solamente aquí el punto importante es ¿por qué cambiaron la ley? ¿por qué en la ley permiten permiten que se pueda hacer reajuste de precios hasta por el 70% entonces cuando hablamos ¿quién cambiaría esto? ¿quién debía cambiar esto? eso fue una iniciativa del presidente Correa en el proyecto de ley el nuevo proyecto de ley de contratación pública se lo hace a través incluso de la asamblea constituyente entonces el punto no es la de Montecristi por eso le digo que la corrupción cuando hablo de corrupción institucionalizada hablo que se legalizaba la corrupción un mensaje de esto los llevó Barrera hasta hasta Navi pues es que el presidente se comunicaba a través del exalcalde Barrera él llevó tal vez la iniciativa de esto de subir al 70% imagínense lo que entonces el punto es que el punto es cuando hablamos de delincuencia organizada o de delincuencia institucionalizada hablamos que se dieron pasos para legalizar para legalizar todos estos procesos ilícitos que tienen el objetivo de beneficiar ilegítimamente a determinados actores que fueron financiistas de la campaña electoral que ganaban todos los concursos en los que participó con la máxima con la máxima calificación y el precio más bajo y después podía aumentar de ese precio un 70% por eso es que hace un momento le decía Gonzalo el monto que existe entre el precio original y el precio final contra final desde el original al final que el estado ecuatoriano pasó solamente en estos 5 proyectos supera los 750 850 millones de dólares entonces la afectación al estado ecuatoriano es terrible es enorme y el estado ecuatoriano tiene que recuperar esos recursos ecuatorianos tenemos no solamente que llevar a la cárcel a los responsables sino recuperar ¿qué organismos aparte de los jueces tendrían que ejercitar una tarea de recopilar la mayor cantidad de información no solamente de donde está el dinero sino de los cálculos que un procurador general del estado que la mismísima fiscalía general del estado en tanto tiempo que ha transcurrido esta hilera de robos que los estamos descubriendo y usted va sumando sumando cientos más cientos de millones de dólares más esto costó más esto costó más a este contrato se le aumentó ¿quién tiene que hacer digamos un ejercicio de verificación? dentro del juicio exactamente dentro del juicio por asociación ilícita yo como acusador particular solicité solicité el que se nombrara a un perito para que hiciera un cálculo es exacto prolijo de cuánto ha sido o a cuánto asiente el costo para el estado ecuatoriano de todos los los contratos de reajuste de precios esa diligencia no fue aceptada no fue aceptada y pero bueno eso es y yo espero voy a voy a insistir en el tema pero tenemos que llegar a conocer exactamente a cuánto asciende la afectación al estado ecuatoriano para que podamos entonces como país como estado reclamar la recuperación de esos recursos esta última pregunta que la la vuelvo a reciclar Odebrecht cree que ya no nos debe nada que todo ha quedado en calma y que las cosas por lo menos de Odebrecht ya ni si ni siquiera se traen a memoria social ni cosa por el estilo en esto es un éxito de los abogados ecuatorianos o abogados de la de la empresa brasileña que han logrado con esta estratagema de dorar la píldora y ponerle un tapón ya a las siguientes investigaciones no Odebrecht ya se sacudió de su problema en Ecuador no yo creo que ahí el fiscal vaca cumplió un papel fundamental porque él llevó un acuerdo con Odebrecht que es reservado y por eso no sabemos por qué y mera que fue hacer también usted acaba de mencionar cuando Alexis Mera incluso a un costo de 700 mil dólares contrató un bufé de abogados en Sao Paulo precisamente para el tema Odebrecht y el tema Lavallato porque cuando hablamos de Lavallato hablamos de Odebrecht y otras empresas más pero bueno el punto aquí importante Gonzalo es que yo quería y le agradezco por este espacio para que quede sentado hay que prender las alarmas hay que prender las alarmas porque en realidad este caso puede quedar en tres juicios y la macro corrupción la hiper corrupción que es mucho muchísimo más puede quedar en impunidad el parlamento fiscalizador es muy pobre el que tenemos este momento bastante mediocre diría yo en tareas de investigación o de conocimiento pleno de las cosas o en ganas de buscar digamos un seguimiento especialmente cuantitativo de las afectaciones que ha recibido el estado ecuatoriano es decir el pueblo del Ecuador si no es el estado no es de ellos de los políticos el estado es nuestro el estado es de los ciudadanos van a haber necesidades impresionantes y el propio gobierno del presidente Moreno debiera él animar a que se sigan buscando órbitas por donde aparezcan los dineros y se esclarezcan más escándalos que le que le pediríamos muy comedidamente al presidente de la república que no tampoco él está en oficio de hacerse digamos de la vista de la vista gorda como suele decir nuestro pueblo hay cosas que están por investigarse y son los organismos del estado creados no solamente desde el ámbito de las inteligencias sino de la obligación fiscalizadora hay organismos de control que tienen que actuar por ejemplo qué opinión global usted tiene de la Contraloría General del Estado bueno 10 años que el Contralor General fue parte de ese esquema de organización delincuencial esperamos ahora la Contraloría ha dado pasos importantes lo de la deuda fue importante los informes que ha emitido el fiscal subrogante creo que son importantes esta comisión que se ha creado para el tema de la seguridad social me parece que es muy importante pero la institucionalidad en general está en deuda la Contraloría la Fiscalía la Procuraduría no se diga el Consejo de la Judicatura y la Justicia en general creo que el Ecuador tiene una oportunidad de salir de esta trama de corrupción institucionalizada ojalá institucionalizando la decencia institucionalizando el cumplimiento de la ley los debidos procesos los principios de legalidad de derecho a la defensa es decir que podamos institucionalizando fortaleciendo instituciones encontrar las redes a los responsables sancionarlos y recuperar el dinero muchísimas gracias Gonzalito gracias doctor desde luego también nosotros ya cumplimos con nuestro horario informativo y de opinión hasta siempre buscando la verdad este programa bienvenidos a su noticiero semanal este primero de junio se cumplió un año de la gestión del ingeniero Andrés Moreno y en este periodo hemos sumado muchos hitos son logros de la empresa que continuarán bajo la dirección del economista Darwin Romero ya que el ingeniero Moreno decidió renunciar por motivos personales les deseamos éxitos a los dos y reiteramos el compromiso de trabajar a diario para consolidar el liderazgo de la primera empresa pública del Ecuador en un mundo cada vez más competitivo las alianzas estratégicas son claves para llegar al éxito la CNT y Microsoft enrumban al Ecuador hacia la cuarta revolución la tecnología socializar entre representantes de empresas públicas y privadas la necesidad de emprender en la digitalización de procesos fue el objetivo del conversatorio desarrollado por la CNT y Microsoft aliados como agentes de transformación tecnológica la ventaja única del Ecuador de contar con una empresa pública de telecomunicaciones es un aspecto que destacó la gerente general de Microsoft para Sudamérica es una ventaja que una misma empresa de gobierno esté pensando la digitalización y transformación digital de todos los demás aportándole desde lo que está haciendo así que a los que están acá y son de entidades de gobierno aprovechen esta oportunidad el gerente nacional de negocios de la CNT Harry Paredes se refirió a las oportunidades que se despliegan gracias a la digitalización para optimizar costos calidad de inversión y procesos internos y hacia el cliente como habilitador digital la CNT reconoce las necesidades de las personas y cubre requerimientos internos y externos de empresas de todo tamaño públicas y privadas la transformación digital ya no es una opción es un requisito el reconocido actor reportero y presentador de televisión Santiago Naranjo nos visitó y compartió con nosotros su experiencia CNT hola amigos yo soy Santiago Naranjo de TC Televisión mi canal y les cuento que por mi trabajo de la comunidad yo estoy en un montón de partes a nivel de pichincha pero a nivel nacional también y me ayuda muchísimo la conexión de CNT porque estoy en todo el país y logro comunicarme a través de la conectividad de CNT gracias este personaje tiene todo de CNT el corazón la actitud las medias y por ahí dicen que hasta los calzoncillos es el super fan de la CNT uno tiene que llegar al trabajo con la mejor predisposición con la mejor actitud porque cada día es un comienzo nuevo hola soy Sebas Castillo y les voy a contar porque soy fan número uno de CNT con todos buenos días buenos días buenos días buenos días tuve la oportunidad de entrar a trabajar en CNT hace aproximadamente 13 años pero yo inicié como niño alegro a partir de la fusión ya me convertí en un chico CNT al 100% he tenido la oportunidad de trabajar con un sinnúmero de personas maravillosas que han aportado algo a mi vida a mi la CNT me ha dado todo absolutamente todo como no estar agradecido super fan de CNT el super fan de CNT Les deseamos la mayor de las suertes al gerente general saliente quien deja puestas las bases para desplegar más tecnología, llevar a cabo las estrategias planteadas y así continuar siendo una empresa pública de excelencia y calidad. Bienvenido Darwin Romero a esta responsabilidad retadora para cumplir con la planificación estratégica diseñada hasta el 2021. Les invitamos a seguirnos en nuestra cuenta CNT Informa en Twitter. Gracias por habernos acompañado.